Despacito, quiero respirar en tu cielo, despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te hagas si no estás conmigo Despacito, quiero respirar en tus besos, despacito Firmar las paredes de tu labirinto Hacer que tu cuerpo, tu manuscrito Quiero ver bailar, tu quiero, pero sé torrento Que le cereza mi boca Mis lugares favoritos Quiero ver bailar, tu pelo, quiero sé torrento Que le cereza mi boca Mis lugares favoritos